Y ahora es el turno de la alumna Alisa Mayni Hara Ponce. Tengo un esfuerzo de los aplausos a nuestra querida alumna Alisa Mayni Hara Ponce. Nombres y padres de Alisa son Cristian Hara y de señora María Angélica Ponce. Soy su turno de Alisa y canso de un canto a ver dos damas y le invito a un posa caballero y le hace la intervención de la familia y no se le entrega de la familia, se pone en pie, le doble beso y un abrazo. Un fuerte abrazo para Alisa Mayni Hara Ponce. Adelante de los jóvenes.